Con Álvaro González, bueno, imagino que un punto que sabe mal, ¿no? Porque habéis estado apretando al final de esa segunda parte. Bueno, sí. Pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo. Yo creo que ha sido un gran trabajo. Seguimos en la línea que queremos. Seguimos sin perder. Solo hemos perdido con el Barça en 8 o 9 jornadas. Importante para nosotros. Y bueno, hicimos 30 minutos muy buenos en la primera parte. No logramos meter. Se nos pusieron por delante. Y yo creo que la segunda parte ha sido iniciativa nuestra. Una pena que al final no haya entrado. Pero bueno. Me quedo con lo que te digo, con el esfuerzo del equipo. ¿Pasa un poco el tren de Europa o todavía se puede enganchar el español? Bueno, quedan tres partidos. Esto es muy largo. Nueve puntos. Los equipos ahora mismo todos necesitan victorias. Porque bueno, unos por abajo, otros por arriba. Nosotros peleando por ese puesto de UEFA que todos soñamos. Pero bueno, el Rayo también pelea por lo mismo. Yo creo que tiene un gran equipo. Y bueno, ha sido un partido bonito, disputado. Y un empate que bueno, que podía haber caído de nuestro lado, pero no podía ser. Y la última, preguntarte por el árbitro. Los he visto cabreados, enfadados con él. ¿Cómo veis la actuación arbitral de hoy? Bueno, yo creo que ellos tienen que entender en el minuto, sobre todo 90, cómo ha sido la expulsión de Cañas, que es por lo que más nos hemos enfadado al final. Yo creo que tienen que entender el cansancio que llevamos encima. Las pulsaciones están muy altas. Yo creo que por protestas muy leves como son, yo creo que tienen que ser más comprensivos. Pero bueno, por lo demás no tenemos que quejarnos nada. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.